Bueno, yo delante les mencioné las mesas de trabajo, amigos, que es un instrumento que no hace nada, es como esos artículos que venden para que los jueguen los niños de plástico, unas tijeras que no cortan, unos martillos que no martillan, las mesas de trabajo que desarrolló en abundancia y sin ningún fruto doña Michelle Bachelet, la señora del Chile, es un país acogedor. Bien, la señora del Chile es un país acogedor, cada vez que se le creó un problema en vez de tomar medidas inmediatas, como por ejemplo hizo Piñera con el tema de los mineros que estaban enterrados, como hizo con el tema de la pandemia, así se hacen las cosas, así se gestiona un gobierno, les guste o no les guste Piñera, sabe gestionar, se toman las medidas, se usan los instrumentos públicos, se llama por teléfono, se tocan los botones necesarios, se activan los organismos que ya existen del Estado y se hacen las cosas. La señora Bachelet prefería las mesas de trabajo, juntar un montón de hueones, esa es la expresión, para que conversen sobre el tema, y de ahí no sale nada. Bien, las mineras, las empresas mineras, ya estamos hablando de empresas mineras, no de un barco manicero, tienen también problemas con el delito. Ustedes dirían, ¿qué? Bien, han habido bandas que han entrado a robar a algunas empresas mineras oro. Hay otras bandas que se dedican a robar cobre en la forma de cables de cobre. Hay otras que han asaltado un tren con un cargamento. O sea, aquí estamos viendo bandas organizadas probablemente de origen extranjero, que además actúan con total violencia, pero por supuesto no va a haber zona de régimen de excepción para la macrozona norte, porque el presidente no está para esas cosas, no quiere militarizar el país. Bien, ¿qué le ofreció el gobierno? Adivinen, a las empresas mineras. A ver, adivinen, les doy tres segundos. Correcto, mesas de trabajo. Van a haber mesas de trabajo. Mientras se sigan robando los cables de cobre, mientras sigan asaltando los trenes, como en las películas de vaquero, mientras sigan actuando a balazo limpio, el gobierno va a instaurar mesas de trabajo, porque es más democrático. No van a hacer cosas por teléfono, al estilo Piñera, que tomar medidas de arriba para abajo, así eso, es muy militar eso. No, hay que juntar a la gente, hay que consultar a la ciudadanía, hay que organizar mesas de trabajo, hay que preguntar, hay que coordinar. Hay que coordinar con el Partido Socialista, no se olviden, coordinen con el Partido Socialista a la mesa de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.